Por eso es que los libros de motivación muchas veces no te funcionan a ti, porque lees ese libro, te motivas por esos 15 segundos, pero después sigues con tu vida regular. Y está mal esto. Como dice Einstein, tú no puedes solucionar un problema con la misma mentalidad, la misma persona, el mismo poder mental con el cual te introduciste ese problema. Hola amigos, ¿cómo andan? Aquí Raúl Manuel de Éxito por Minuto. Hoy quiero hablar contigo de un tema bien interesante y es el tema de la pesadilla americana. Sí, déjame explicarte un poco esto de la pesadilla americana. Seguro conoces lo que viene siendo el sueño americano o si buscas en Google que viene siendo el sueño americano, vas a encontrarte diferentes situaciones o patrones los cuales complementaron este sueño americano. Que no es más nada que estar en la tierra de las oportunidades de Estados Unidos o puedas ajustarlo a cualquier país en el cual tú te encuentres y tener cierto estándar de vida. Ya sea que tengas una casa a tu nombre, que hayas comprado una casa, un carro, un trabajo estable y todo esto estaba bien. Lo que pasa es que en los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, vinieron todos los veteranos a Estados Unidos y con el dinero que ellos tenían, o sea que les dieron después de la guerra, etcétera, se pudieron comprar casas, se pudieron comprar su carro, tenían un estilo de vida, o sea fueron a trabajar a diferentes trabajos los cuales les daban seguridad económica y esto funcionó por varios años así. Ellos pudieron enviar a sus hijos a la escuela, escuela la cual estaba ajustada a crear trabajadores para entrar a estos trabajos, factorías, fábricas, etcétera, dado que en la época industrial todo este tipo de cosas funcionaba. Había la seguridad económica de poder ir a un trabajo, dedicarte ese trabajo por 20, 30, 40 años y poder vivir de esta manera bien. Y lo que pasa es que estas personas les enculcaron a los hijos de ellos de que deberían seguir este patrón para así poder tener lo que ellos definían a su manera como éxito. Lo que pasó fue lo siguiente, los tiempos cambian y los mismos consejos, las mismas cosas que aplicaron a esta época, en ese tiempo, puede ser que no funcionen ahora. Lo que pasa con los seres humanos es que tenemos muchos, tenemos una cosa que se llama confirmation bias, que es que básicamente a la hora de hacer algo solamente estamos buscando maneras, o sea, cuando hagamos algo o completamos algo, buscamos maneras de confirmar de que esto es lo correcto. Por eso vas a encontrarte con muchas personas que de repente han ido a la escuela, a la universidad, y tú le dices, pero ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y dicen, no, no, todo bien, todo bien, aunque estén trabajando de lunes a viernes en un trabajo cual no les gusta, el cual no se siente incompleto, pero el hecho de haberse comprometido, de haber ido a una escuela, tener un préstamo a veces en los miles o cientos de dólares, se siente que tienen que confirmar que lo que ellos hicieron está bien. Y no critican de manera constructiva lo que ellos hicieron para poder mejorar o para dar consejos más inteligentes a sus hijos o a la nueva generación. Y la razón por la cual te estoy haciendo y compartiendo esta información es para darte cuenta de esto, para que te des cuenta de eso. Puede ser que estés todavía a tiempo de tomar una decisión correcta. Yo no estoy diciendo que ir a la escuela esté mal o que no deberías ir a la universidad. No tiene una cosa que ver con la otra. Si lo que tú quieres estudiar requiere de un diploma, de un título, de que te eduques en un área específica y esa certificación solamente te la va a dar una universidad, está bien que lo haga. Lo que trato de hacer es abrir los ojos, o sea, iluminar esa oscuridad que puede ser que tengan muchas personas pensando que están siguiendo el sueño americano y buscando de que al tener esto van a tener éxito. Y no es la realidad. El millonario promedio tiene siete fuentes de ingresos o más. Esto significa que de por sí la idea esta del sueño americano para que encajes en lo que viene siendo la clase media no te va a dar muchas cosas a lo que tú estás buscando. Si buscas libertad financiera, necesitas diferentes fuentes de ingresos. El hecho de que tú vayas a la escuela porque tus padres te han dicho que vayas a la escuela y le haya funcionado a ellos y busques un trabajo y esperes que ese trabajo cubra todas tus expectativas está siendo de una forma un poco ingenua o ingenua. Y muchos jóvenes entran en depresión por este contraste de lo que ellos se imaginaban con la realidad que ellos están confrontando. Ellos dicen, ok, voy a ir a la escuela, me voy a graduar de ingeniero porque mi papá me dijo, mi mamá me dijo que era una persona inteligente o me voy a graduar de abogado o de médico o lo que sea. Y lo que se dan cuenta es que una vez que terminan, cuando pasan por la escuela, que empiezan a tener estas deudas, etcétera, se encuentran en un trabajo en el cual no se sienten completos. Y aparte de esto, siempre están con miedo. Miedo, ¿qué pasará? ¿Perderé el trabajo? ¿Qué pasa si de repente me cortan esta fuente de ingresos porque solamente tienen una fuente de ingresos? Y en la época que estamos viviendo ahora mismo, la época de esta de la información, no es responsable tener una sola fuente de ingresos. Ponlo así, no es responsable. Pero Romano, ¿cómo voy a tener fuente de ingresos? Espérate, 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 espérate. Una cosa no tiene que ver con la otra. Este el qué y el cómo. Te estoy diciendo conceptos que debes interiorizar. Si me estás o me vas a confrontar el concepto que te quiero pasar, ya estás, como hablamos al principio, tratando de confirmar que lo que tú estás haciendo está bien o la idea que tienes en tu mente está bien. No hay nada mejor que estar abierto al cambio. Saber que no lo sabemos todos y que hay posibilidades ilimitadas allá afuera y que debemos siempre buscar ser la mejor versión de nosotros. Y esto requiere de que ajustemos GPS a medida que vamos creciendo, que vamos conociendo más el mundo. Recuerda que la peor enfermedad del mundo es la ignorancia. Muchas cosas a las que tú y yo sabemos fueron adoptadas por nuestros padres, familiares, personas allegadas a nosotros. Y eso está bien en un mundo, en una tribu. A lo mejor en la época de las cavernas estas cosas funcionaron porque era la forma en la cual se pasaba información de una generación a otra. Pero hoy por hoy vivimos en una época. Yo me despierto todos los días y me asombro, me erizo de las oportunidades que hay allá afuera. Hay tanta información allá afuera que es solamente cuestión de enfocarse, lo cual es una habilidad que debemos desarrollar hoy en día. El mundo allá afuera, los resultados los obtienen las personas que se pueden enfocar. Hay tanta información allá afuera y debes enfocarte en un área, algo que tú quieras lograr, una meta, algo que sea importante para ti. Buscar información sobre esto, cortar todo lo que vienen siendo todos los objetos, esto es brillante, todas las oportunidades. Porque lo que pasa es eso. Hay muchas personas que van de oportunidad en oportunidad y a veces no tienen ningún resultado porque no cierran. Ellos están en el tráfico, imagínate, están en un carro en el tráfico y de repente en el semáforo llega otro carro al lado y se monta en el carro al lado porque le llama la atención. Y así van de oportunidad en oportunidad y nunca cierran. Nunca completan un proyecto, nunca completan una idea, nunca llevan hasta el final ese emprendimiento, cualquier idea de negocio o negocio que ellos tienen y eso es un gran error porque hay tantas oportunidades en el mundo que es muy fácil saltar de una a otra. Ahora, como te dije anteriormente, debes enfocarte. La habilidad de poder enfocarte va a ser la mejor habilidad que vas a poder desarrollar para tener resultados. Y sabes qué, te puedes enfocar en una cosa y puedes decir, Raúl Manuel, pero no sé si lo que me estoy enfocando sea lo correcto. Bueno, Steve Jobs lo dijo, los puntos se conectan mirando hacia atrás. O sea, cuando tú tomes una acción, tú aprendes de esa acción y después puedes reflexionar y decir, ¿sabes qué? Lo que hice está bien o está mal y ahora que tengo este conocimiento, voy a dar el próximo paso con mayor seguridad. Pero tú conectas esos puntos una vez que hayas tomado acción. Tú no puedes sentarte en tu casa y decir, ¿sabes qué? Voy a conectar, voy a adivinar todos los pasos correctos que voy a dar en mi vida desde este punto aquí. Es imposible porque a medida que uno va tomando acción, acción imperfecta, la cual hablo siempre, la que siempre estoy hablando en este canal, que es la acción sin saber todos los resultados, lo que va a pasar, simplemente tomar esa acción. Porque tu vida va a estar basada en las veces que tomaste acción o las veces que no tomaste acción. Es muy importante que conozcas ese concepto. Y cuando hablamos de lo que viene siendo el sueño americano, que te des cuenta de que hay conceptos antiguos que han caducado ya y que debes adaptarte a las diferentes cosas. Tú te imaginas que ahora, qué sé yo, fíjate, fíjate en el tiempo, que te quedes congelado en el tiempo y pienses de que esto es así porque sí. Vas a estar sufriendo todo el tiempo. No está bien esto. Los tiempos van avanzando, las tecnologías cambian y esto afecta a todos los aspectos, incluso las economías y las formas en las cuales las personas prosperan y avanzan. Hoy por hoy, como te dije, no es responsable tener una sola fuente de ingresos. No es responsable si tienes una familia o tienes sueños o aspiraciones o metas. Es decir, ¿sabes qué? Voy a conseguir un empleo ya. Voy a dejar de que este empleador gestione donde yo como, donde yo vivo, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Vivir siempre la expectativa de cargo puede pasar de que te cortan esta fuente de ingresos y tu vida totalmente colapsa. No debe ser así, especialmente con toda la información que hay afuera. Porque, digamos, si vivimos en países como Cuba, que tiene cero contacto con el exterior, o sea, no hay internet, no hay forma de saber, los libros están perdidos en el tiempo. Está bien que una persona me diga, ¿sabes qué? No tengo conocimiento, no sé qué hacer. Pero hay tanta información ahí afuera. Si tú tienes un celular, el mío está por ahí, si tienes internet, tienes la posibilidad de averiguar cualquier cosa. Es cuestión de que te enfoques, de que te pongas unas metas y que tomes acción constante en esta meta. Que no te cases con conceptos viejos y te digas, y digas ese concepto de que no habbo que nace torcido jamás su tronco endereza. O sea, soy así y así moriré. Porque, ¿sabes qué? Ese es el peor error que vas a hacer. El triunfo lo tienen las personas que son como el bambú, que son flexibles, que son adaptables, que se pueden camuflajear. Y esto es un concepto que he averiguado en muchos seminarios que he ido, mentores que he tenido, personas que son capaces de adaptarse a la situación. Y sabes qué decir, claro que sí, yo puedo cambiar. No hay nada malo con cambiar. Cuando tú tienes la habilidad de poder cambiar, recuerda que no triunfa la persona más inteligente, sino la más adaptable a los cambios. Esa habilidad de poder cambiar, de poder transformarte, es lo que te va a permitir un día ser una persona con conceptos antiguos, como por ejemplo esto del sueño americano, y que esta es la versión de éxito. O una persona que dice, ¿sabes qué? Hoy tengo oportunidades ilimitadas con la internet. Voy a proponerme una meta, voy a buscar cómo hacer esa meta una realidad, y voy a buscar diferentes fuentes de ingresos. No solamente una, porque tú eres tan libre como tus opciones. Si tienes diferentes fuentes de ingresos, puedes arriesgarte más. Y es esta habilidad de poder arriesgarte lo que te va a permitir tener más fuentes de ingresos. Una de las cosas por la cual yo puedo tener diferentes fuentes de ingresos, porque a la hora de crearme una y otra, ya tengo ese soporte, ese apoyo de esas dos, y puedo intentar una tercera que a muchas personas les asustaría, porque solamente tienen una. Y cuando tienes tres, puedes arriesgarte más y más. Y esto es una cosa que es grandiosa. O sea, yo amo esto. El hecho de poder tomar acción en tus metas. El hecho de poder decir, ¿sabes qué? Hoy quiero hacer un video de compartir esta información y voy a hacerlo y ya. Y tú puedes hacer estas cosas hoy. Hoy tú puedes transformar tu vida. La clave está en tomar acción. O sea, no decir, ok, el video está bien, acabo de conectar con esta información. Por eso es que los libros de motivación muchas veces no te funcionan a ti. Porque lees ese libro, te motivas por esos 15 segundos, pero después sigues con tu vida regular. Y está mal esto. Como dice Einstein, tú no puedes solucionar un problema con la misma mentalidad, la misma persona, el mismo poder mental con el cual te introduciste ese problema. Tienes que cambiar, pensar diferente. Si quieres diferentes resultados en tu vida, la cual tu vida actual es la suma de todas las acciones que has tomado hasta hoy. Si tú quieres que esto cambie, tienes que tomar otro tipo de acción. Tienes que adoptar otro tipo de mentalidad. Tienes que estar abierto al cambio y no resistente al mismo. Y ese es el secreto del éxito. Hola amigo o amiga de Éxito por Minuto. Soy yo, Raúl Manuel, y quiero decirte algo. Quiero que no se te olvide que la misión de este canal es traer esta información sobre emprendimiento, hacer dinero online y desarrollo personal. El canal de Éxito por Minuto existe para y por ti. Ahora, necesito algo de ti. Debido a los diferentes cambios que están tomando parte en YouTube, muchos de los videos no llegan a los suscriptores de la comunidad. Para asegurarte de que lleguen a ti y podamos seguir compartiendo el mensaje de positivismo a todos los latinos. Nos ayudaría mucho la comunidad de Éxito por Minuto. Si te puedes suscribir al canal, lo único que tienes que hacer es clic donde dice suscribirte. Y una vez que te suscribas, esta pequeña campanita que ves al lado, haces clic en ella también. Y luego pones que esté ok, que te manden notificaciones cuando hagan nuevos videos. Esto lo único que va a hacer es cuando saca un video en Éxito por Minuto, te van a notificar. O sea, se va a ver como un video nuevo en la aplicación tuya de YouTube. Este pequeño aporte hace una gran diferencia para la comunidad de Éxito por Minuto. Te lo agradezco yo personalmente, Raúl Manuel. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo video. Otro video para ti. Saludos X.